Exprimen hasta que se lo acaban, después buscan otro, y así sustantivamente. Mira, chavo, yo tengo una paleta y no te doy. Al cabo que ni quería. Al cabo que ni quería. Entonces, ¿por qué pedas los ojos como te corroten? ¿Qué te importa? ¡Qué me trata! ¡Chavo! 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 Pues él tuvo la culpa. ¡Chavo! 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 ¡Chavo No, chavito, no. No, no y no. En primer lugar, debes de aprender muy bien la posición de guardia. Para eso debes de tener las piernas separadas. ¿Separadas de qué? Una de la otra. ¡Ah! No, no, no. Pero no tanto, chavo. No tanto. No, chavito. Mira. A ver, permíteme. Mira. Esta pierna, ponla aquí. Eso es. No, no. Pero no juntes la otra pierna. Esta déjala acá. Eso. Que no juntes la otra pierna, te estoy diciendo. Bueno, pero no se enoje. Pues entienda lo que le estoy diciendo, hombre. Este pie ya no lo muevas, ¿eh? Ahí déjalo. Y ahora este un poquito para acá. Más, 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 más. Eso. ¿Así? Pues ahí se va, ahí se va. Ahora recuerda, no debes de tener las dos piernas derechas, ¿eh? No. Yo nomás tengo una pierna derecha. La otra es izquierda. ¡Oh! Quiero decir que debes de tenerlas un poco flexionadas, chavo. ¿Qué es eso? Dobladas. ¡Ah! No, pero no tanto. Más, menos, más, menos, más, menos, más, menos, más. ¡Ah! Ahí, ahí. ¿Así? Pues ahí se va. Ahora fíjate bien, ¿eh? Tu mano derecha, aquí, mira. Aquí, pero en tu cuerpo, chavo. ¡Ah! Eso es. Aquí. Eso. Así. Ahora, tu mano izquierda, mira. Así, en forma de escuadra. Y con el puño, con el guante, te proteges el mentón. ¿Cómo, cómo, 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 cómo? A ver, permíteme. Así. En forma de escuadra. Y con esto te proteges aquí. ¿Ves? ¿Ves? ¿Así? Por... Pues te quedas un poco en la mano, ¿eh? Pero espérate hasta que los dos estemos en guardia. Bueno, pero no se enojen. Ándale, pues. Ponte en guardia. Eso es. Ahora sí, ahora sí. Tírame. Tírame un golpe. ¿Ya ves? Pues, cuestioné. Ya sé. ¡Ya aprendí! Y yo también, chavo. Le voy a decir a Kiko, ¿eh? ¡Oh, dale! ¿Quieres que yo te enseñe a ti? ¡Sale, vale! Espérame tantito. Ahora sí. Tírame un golpe. Pero así no, menso. Ah, pues entonces, ¿cómo? Pues primero te tienes que poner en la posición de los guardias. Ah, ¿y cómo es? Mira, con la... la... las piernas abiertas. Sí, las piernas abiertas. Pero dobladas. ¿Dobladas? Con... con la mano derecha así. Pero en tu cuerpo, menso. Así. Ahora, y... y la otra, la izquierda, así con... así. ¡Sin pelota! Ah, sin pelota. Así. Eso es. Bueno. ¿Aquí está bien? Pues ahí se va. ¿Y ahora qué? Ahora no te muevas. Ajá. ¿Ya me puedo mover? Sí. ¡Mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, no, perdón! ¡Ay, mamá! ¿Qué pasa? ¡El chavo me pegó! Es que le estoy enseñando a boxear como me enseñó Rondamón. ¿Don Ramón te enseñó ese deporte de salvajes? Sí. Él me prestó sus guantes. ¡Era de suponerse! ¡Mamá!